hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desactivar buscar mi iphone de su iphone ok y también les voy a enseñar a quitar el bloqueo de activación de su dispositivo ios en caso tal de que se les haya olvidado la contraseña de su apple id fíjense que acá yo tengo mi iphone ok aquí el iphone se encuentra activo es decir tengo acceso a las aplicaciones y en configuración podemos visualizar que tenemos activo nuestra cuenta de icloud ok aquí tenemos nuestra cuenta pero puede que se nos haya olvidado la contraseña fíjense que si nosotros tratamos de cerrar sesión pues nos pide la contraseña ok y en caso tal de que ustedes tengan este dispositivo activo tengan su dispositivo activo y bueno se les haya olvidado la contraseña podemos en este caso eliminar el id de apple de una manera súper sencilla pero también vamos a poder quitar el bloqueo de activación de icloud en caso tal de que se haya olvidado la contraseña y no tengamos acceso al dispositivo entonces les voy a enseñar los dos métodos porque se hace de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for mickey el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego lo ejecutan como administrador después de registrar la licencia aquí como pueden observar el programa nos da tres opciones nos da la opción de apagar el sonido de la cámara nos da la opción de quitar el bloqueo de activación de icloud esta función la vamos a ver a continuación y también nos dan la opción de eliminar el aire de apple en caso tal de que tengamos nuestro dispositivo activo ok podemos seleccionar esta opción aquí conectamos el dispositivo aquí aparece el dispositivo conectado y bueno prácticamente se encarga de eliminar ese apple id que se encuentra en el dispositivo y lo mejor de todo es que en este caso elimina buscar mi iphone entonces esto está bastante interesante porque no necesariamente perdemos los datos entonces eso está bastante bueno ya luego de esto le damos clic en siguiente y el programa se encarga de realizar esa desactivación de buscar mi iphone súper fácil y súper sencillo sin embargo lo más probable es que ustedes necesiten quitar el bloqueo de activación de icloud porque puede que el dispositivo no lo tenga activo y después de una restauración cierto les va a pedir el apple id y en caso tal de que ustedes se hayan olvidado de la contraseña de su cuenta de apple entonces esta función es la que nosotros tenemos que utilizar ahora para quitar el bloqueo de activación de icloud simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar ok tenemos que tener el dispositivo que tenemos bloqueado conectado a la computadora mediante el cable usb luego le damos clic al botón azul que dice empezar aquí for mickey se va a encargar de detectar el dispositivo que está conectado que en este caso es nuestro ipad y una vez que lo haya detectado se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak ok para poder hacerle el jailbreak al dispositivo que se encuentra bloqueado y posteriormente hacer el desbloqueo ahora tenemos que conectar una memoria usb para copiar ese jailbreak a la memoria usb y poderle hacer el jailbreak al dispositivo entonces vamos a conectar una memoria usb recuerden que esta memoria usb debe estar vacía porque va a eliminar toda la información que tengamos en esa memoria entonces tenganlo en cuenta ya una vez detectada la memoria usb simplemente le damos clic al botón que dice siguiente para continuar con el proceso entonces cuando nosotros le demos clic acá en empezar lo que se va a encargar el programa de formickey es de copiar el jailbreak la herramienta a la memoria usb esto tarda un par de minutos esto no tarda mucho tiempo claro que también va a depender de la velocidad de la computadora pero fíjense que es súper pero súper rápido ahora una vez que nosotros hayamos copiado el jailbreak a la memoria usb tenemos que reiniciar la computadora vamos a mantener conectada la memoria usb pero también vamos a mantener conectado el dispositivo que tenemos bloqueado porque porque necesitamos entrar en la bios en la bios de la computadora para poderle hacer el jailbreak al dispositivo ok tenemos que en este caso en lugar de iniciar windows iniciar el jailbreak ok que nosotros estamos copiando en la memoria usb de todas maneras aquí el programa nos indica la tecla que debemos de presionar según la marca que nosotros tengamos en nuestra computadora y ya luego de saber cuál es la tecla correspondiente ya podemos entrar en la bios mientras se reinicia la computadora para poder configurar la memoria usb y que esa memoria usb inicie en primer lugar antes que windows y ya luego pues realizamos el jailbreak para poder hacerle el desbloqueo entonces pues ya podemos cerrar el programa y ya podemos darle clic acá y reiniciar la computadora ok una vez que nosotros ya sepamos la tecla que debemos de presionar para poder entrar en la bios y bueno mientras se reinicia vamos a presionar ahora la tecla correspondiente para entrar en la bios ok y aquí estamos en la bios entonces lo que tenemos que hacer es desplazarnos ok hasta el apartado debut o de inicio para colocar la memoria usb en primera posición recuerden que acá nos indica las teclas que debemos de presionar para realizar la respectiva configuración entonces la colocamos hasta arriba para que en esta primera posición pues se encuentre la memoria usb y que en lugar de iniciar el windows pues inicie el programa del jailbreak luego de esto vamos a guardar los cambios y reiniciamos la computadora y cuando se reinicie en este caso en lugar de iniciar windows va a iniciar el jailbreak entonces ya solamente sería cuestión de esperar a que inicie el programa del jailbreak recuerden que esto lo estamos haciendo con la memoria usb conectada entonces bueno esperamos y bueno ahora lo más recomendable es entrar en el apartado de options de opciones ok fíjense en las letras naranja porque en las letras naranja nos debe indicar de que el dispositivo se encuentra conectado entonces vamos a desplazarnos con las flechas del teclado y nos vamos hasta el apartado de options le damos en enter y aquí vamos a marcar las tres primeras casillas este paso no es que sea necesario pero si es recomendable para que el jailbreak se realice de una manera más eficiente a continuación nos vamos hasta el apartado de estar y le damos en enter y ahora vamos a colocar el dispositivo en el modo recuperación para eso vamos a seleccionar esta casilla y le damos en enter nuevamente y fíjense que automáticamente el dispositivo que se encuentra bloqueado con la cuenta de iCloud se reinicia pero en este caso ha iniciado en lo que viene siendo el modo recuperación con el logo de iTunes recuerden que según el modelo que ustedes tengan puede acá aparecer una computadora o el logo de iTunes puede variar pero bueno en fin lo que tenemos que hacer ahora es colocar el dispositivo en el modo DFU para colocarlo en el modo DFU tenemos que presionar los botones físicos ustedes pueden utilizar de igual manera la guía del programa del jailbreak para poder en este caso colocar el dispositivo en el modo DFU cuando estén listos marcan esta opción y le dan a enter para poder iniciar el proceso para este dispositivo tenemos que presionar los dos botones al mismo cuerpo el botón de encendido y apagado y el botón de inicio soltamos el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio esto lo hacemos hasta que el dispositivo sea detectado en el modo DFU y luego esperamos a que este proceso de carga finalice ¿ok? entonces esto está bastante importante una recomendación que yo les doy es que si tarda mucho tiempo en cargar esta barra pueden intentar desconectar el cable del dispositivo y posteriormente lo vuelven a conectar ¿ok? generalmente no es necesario pero en caso tal de ser necesario posiblemente desconectándolo y conectándolo nuevamente puede que se reinicie y puede que en este caso inicie el proceso del jailbreak vuelvo y repito no es necesario pero si se queda cargando mucho tiempo la barra entonces lo pueden hacer sin ningún inconveniente ahora esperamos a que en este caso el dispositivo se reinicie esto ya quiere decir que ya tenemos el jailbreak hecho con el dispositivo y ya faltaría un paso que sería desbloquear el dispositivo de la cuenta de Apple pero entonces para poder continuar con el desbloqueo vamos a reiniciar la computadora pero en este caso vamos a iniciar el programa de Windows y bueno chicos después de haber reiniciado la computadora acá volvemos a iniciar un programa de Formiki y con el dispositivo conectado le damos clic acá al botón que dice empezar para continuar con el desbloqueo le damos nuevamente clic a este botón azul que dice empezar ¿ok? y aquí como se pueden dar cuenta el programa se va a encargar de detectar el dispositivo conectado que en este caso tiene bloqueo pero si se fijan bien ya acá el programa nos muestra la información del dispositivo y nos muestra esta información porque ha detectado que efectivamente hemos hecho el jailbreak en el dispositivo entonces simplemente sería cuestión de darle clic a este botón que dice empezar para iniciar con el desbloqueo entonces le damos clic allí y cuando le damos clic en empezar fíjense en la pantalla del dispositivo del iPad como se pueden dar cuenta aquí la pantalla se queda congelada aquí el programa va a cargar una barra esto quiere decir que bueno se está desbloqueando se está desbloqueando el dispositivo entonces sería cuestión de esperar a que el proceso finalice cuando el proceso finalice lo que va a hacer en este caso es reiniciar el dispositivo pero no lo reinicia del todo sino que simplemente lo que hace es quitarle ese bloqueo ya podemos desbloquearlo y ya vamos a tener acceso a las aplicaciones y al dispositivo aquí tenemos el programa del jailbreak ¿ok? pero podemos entrar en cualquier aplicación por ejemplo Safari y podemos utilizar el dispositivo eso sí tengan en cuenta que si el dispositivo se queda sin batería o si lo apagamos o lo reiniciamos tenemos que hacerle el jailbreak nuevamente y tenemos que volver a desbloquear el dispositivo con la herramienta de Formel Kit pero como se pueden dar cuenta funciona sin ningún problema y sin ningún inconveniente así que yo el video se lo tengo hasta acá espero que les haya gustado no olviden que toda la información va a estar en la descripción del video recuerden que si te dan los vallegos y si les ha gustado apoyarnos con un like o me gusta somos del canal de Tinas en España y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau